Hola y bienvenidos a Pokémon Luna Nazlock al estilo de Meli Pero vamos a hacer una pausa porque voy a ir al baño Pausa técnica No, no, miren No tiene dónde Bueno, voy a tener que hacer acá adelante ¡Ah, Lidia! ¡Me va a mirar! ¡Me estoy haciendo, Lidia! ¿Por qué vienes justo? Mal momento siempre, Lidia Sabes, me he mentalizado para poder cruzar el puente yo solita Bien, por ti Adelante, ve, yo te espero acá Como no sé qué ¿Por qué baila? Mírame cómo baila Primero ¿Qué? Baila y se da Z a sí misma Z a baile Z a baile No, voy a tener que salvarle encima Y War está a punto de reventar No Hacen brujitas Parece un personaje del estudio Ghibli Sí, en serio Uf Huerta, has visto He conseguido cruzar Felicidades Todos lo esperábamos Ahora, chicas, corran ¿Quién es esa rubia fea que las asustó? He podido superar mi prueba ¿Qué te parece, Huerta? Aquí ha sido genial Tu prueba era pasar un puente ¿Por qué? Y mis pruebas no son así No No Sí que lo he sido No ha estado mal Me encanta ir en Matchup A ver, Matchup Ahí está, muy bien Me encanta viajar en Matchup Me encanta que Un hombre desnudo en calzones No más Me llevo ¡Oh, Matchup contra Matchup! Pelean en el barro No se imagina esas cosas Bristos Bristos, vestí en Z Baila, baila corazón Baila, baila corazón El bailecito de Hada ¿Lo viste? Es muy fuerte Su pasangra se envuelve de felicidad Y fe alegría Que le gusta el baile Ahí así lo enorgullece Como Huerta baila Arrumaco sideral ¡Eh! Le va a dar besitos Y después le pega ¡Muy tierna! No sé qué fue eso Fue un arrumaco Un arrumaco Ajá Físico Toma Agüita Es casi como que le ofrece amablemente Como habla Toma, un poco de Agüita Y machuca ¡Aaah! Yo le ofrezco Agüita Debe tener sed Después de tantos combates ¡Es un llavero! Tiró sus llaves, señora Por favor, recójalas Y saca su Pokémon de verdad Es una batalla No se burle de mí Huerta Enfréntate a Nebolilla Y deja que forme parte de tu equipo ¿Y con esa monstruosidad? Sé lo que estás pensando Que me va a matar a mis Pokémon Permítele que te acompañe en tus aventuras Se va a quedar en la caja Que lo sepas ¿Cómo se va a llamar? Olga ¿Olga? ¿Se va a llamar Olga? Sí ¿Es hembra siquiera? No sé ¡Ay, tiene frío, pobrecita! Pobrecito Hay que darle piedritas Para que se caliente Sí Papita, dale piedritas Para que se caliente Sea una buena papita Comparte tus piedritas Compártelo Eso, eso Para que esté calientito Muy bien Un poquito bruta Pero bueno, ahorita La intención Mira, está temblando menos Funcionó ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Eh, weir! Te espera ¡Weir! ¡Weir! ¡Aquí, weir! ¡Acá abajo, weir! Espera, weir No te vayas ¡Weir! Vamos a decidir ¿Quién será el primero En afrontar la liga Pokémon? ¡Ay, no! No vas a poder No vas a poder Andarte con miramientos Esta vez, weir O te esfuerzas al máximo O te mato A todos tus Pokémon Vamos a darlo todo Y después te ayudo A acabar las tumbas No, aquí Aquí llegaste, weir Es tu hora, weir Nunca pasarás a la liga ¡No! ¡No lograrás pasar! ¡Ay, no! Ni siquiera cambió mi Pokémon ¡Qué horrible, hombre! ¡No! ¿Qué hace esta cosa acá? No, y encima te hace pelota Con lo que él quiera Te mata con lo que él quiera Baila, colita, baila Todito lo detesta Pero va Va todo enojado Avergonzado Deja de reírte De mi amo, Ward ¡Deja de reírte! Yo sé que es ridículo Pero deja de reírte ¡Va, va! Tilo no se queda atrás En ridículo Súper eficaz Tilo hasta ahora Nunca usó un Z contra mí Sí ¿Será esto? Y si tenía un Z Lo tenía con él Seguro Así que Es que Tilo Es dos piernas izquierdas ¿Por qué, pobrecita? No, no puede bailar Él hace el Z Y en vez de aumentarle Le disminuye Lifum ¡Ay, la cara! ¿Por qué la cara larga, Tilo? ¡Grabia! Con lo que me había Me habría gustado Que mis Pokémon Saborearan tu sangre Digo, la sangre De tus Pokémon Y les había prometido Que iban a rodearse De sus tripas Y hacerse collares Con sus Columnas vertebrales Pero bueno Esto me motiva A seguir superándome Y algún día A romper de todo ¡Estoy convencida! ¡Werr! Estoy convencida Que morirás en mis manos Tienes que convertirte En campeón de Alola Y entonces Cuando lo hayas hecho Te tocará enfrentarte A mí otra vez Y ahí morirás En la tierra Y yo te pisaré Y bailarás Sobre su tumba Toma Aquí tienes algo Que creo que te pondrá De ser de utilidad ¡Revivir máximo! ¡Tres! Gracias, güer Gracias, Tilo Tilo ya sabía Que iba a matarme tres Así que digo Ya te doy los Yo tenía los tres Para darte Estoy muy contento De que te mudaras A Lola, güer Me siento muy afortunado ¡Adiós, güer! Voy a curar mis Pokémon Mientras te odio en secreto ¡Adiós! ¡Adiós, güer! Ay, cucuy Cómo puede estar Todo despechugado Entre toda la nieve Y hielo Ay, qué gana De estar luciendo el pecho ¡Felicidades, güer! Señor, abríguese Has superado Todas las pruebas Del recorrido Incluso las grandes pruebas Eso no puede Decirlo todo el mundo ¿Usted no está frío? ¿Yo? ¿Qué va? Cuando sientes verdadera pasión Por lo que haces Como yo Tu corazón siempre Arde al rojo vivo Así estoy yo Por eso No, Dios, te quema Usted se prende fuego Directamente Es una estufa Lo único que te falta ahora Es la liga Pokémon Eso sí que va a ser Canela Fine Ay, qué horrible No quiero entrar Maticar que hay que Volvernos Y ser felices Llegamos hasta acá Hay que dar gracias Y chao Qué caudales de emoción Así habla Uy, mira los puños Mamá Se cerró ¿Quién me deja Encerrada Con ese viejo? Auxilia Mira con cara fea Ay, Coco No pienses No pienses que voy a tener Compasión contigo Voy a poner tu carne Al asador No ¿Cómo lo disfruta? Esa risa de nervios Dios mío No sé, yo estoy súper nervioso Tienes cinco bichos Cinco bichos Nivel 70 Porque me da 70 80, 90 y 100 Son cuatro justo Son cinco No, los 110 Los otros 200 200 Ay, mirá Le lleva bastante igual Sí, mirá Le lleva casi 10 niveles Se gira hacia ti Y siente codicia A ver ¿Por qué antes codicia? ¿Codicia? ¿Eso decía? No sé No, sería otra cosa Siente codicia Chupo sangre Agarró sus patitas Quiere la plata Es el premio Yo no vine acá gratis Bueno, yo ya Encargué mis cinco tarros de miel Así que Cinco toneladas Ay, mami Son 200 gramos Contra 200 toneladas Oh, y vos sabés que él tiene el ataque ese ¿Te acordás? Sí No, el ataque ese te puede hacer mucho daño No hagas esas poses Estamos en un momento de tensión Estamos a punto de largarnos a llorar Chupo sangre Hacerlo por la miel Hacerlo por la miel Hacerlo por la plata Chupo sangre Estoy lleno de codicia Destrúyelo ¿Lo destruyó? Sí Toma ya Voy a romper tus tenazas Y voy a comerme lo que hay adentro Mira ¿Ves? Fue súper efectivo No, me está haciendo un chico 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 Espere, espere, espere Aguante, aguante, por favor ¿Se acabó el juego? Ráfaga demoledora Nos vamos, adiós No quiero ver No, no, me duele Me duele a mí No No te puedo creer Pompas, no ¿Cómo puede ser que no lo aguantaste? No quiero jugar Mi amor dulce No llora Con este momento Se ríe y llora Mi amor dulce Pompas Está manchado en sangre Mira su nombre No se ríe Te amo mucho Meli dulce Ya me voy Ya está Ya no quiero Tenemos un funeral Chicos Pónganse Sus ropitas Negras Porque el próximo Que salga También va a morir ¿Te imaginas Que hubiésemos dejado A chupasangre? Pobre chupasangre O le hubiese pegado En primero Chupasangre Va a pegar primero Ahora Pero es que Pegó primero Pomp Me neña ¿Qué? No tenemos Cámara Para grabar Sus lágrimas Déjeme Hermosa Andamos a chupasangre Entonces Y si manda Chupasangre Ay mi Meli Está toda Ratita ¿Te da agüita? Necesito un trago No tenemos trago Órale Traigo ¿Dónde está la leche? La verdad es que déjeme Déjeme Porque si me dejan Voy a apretar el botón Y se voy a matar Todos mis bichos Así que Chupa O chupa Si mal Le tiene falta No sé ¿En qué? Sí Chupasangre Chupasangre Tiene que ser más rápido Mi Meli Hermosa ¿Qué? Por eso no quería entrar a la liga Mati ¿Para qué? No quiero reconocimiento Que eran mis bichos vivos Mi Meli Hermosa Es que Pompas dio la vida Por chupa sangre Si no era chupa sangre Que se me iba a ir al cuerpo Sí, es verdad Igual Acá Pompas No pintaba nada En esta pelea Ch Pobre Pompas Dejado tranquilo Por lo menos Cuando alguien muere Uno recuerda Lo bueno que era La persona No lo malo Pompas era malísimo Con los fantasmas Qué bueno que murió No sé Qué malvado que maté Ahora Lo saluda uno a uno A los fantasmas Ay Dios santo Pero es que lo necesitábamos Para el de roca Pues chupa sangre Va a entrar Bañado en la sangre De pompas A vengarse Un humito feo Sale detrás Re contenta Encima de descarada Va a agarrar de los pelos Dios mío Estamos todos muy nerviosos Estamos todos muy nerviosos Así que Sarala Por favor No sé Todos mis Pokémon Ya se pusieron La sangre de pompas En la cara Y están Que rugen Están Quiero pompas Fantasma hielo Te va Bendita Rabita responde Al llamamiento De Meli De Huert Y se salva Vamos Babita Coco Vamos Babita Coco Babita Subió A nivel 64 Mirá Babita Baila con Sarala No bailes con Sarala Es el enemigo Pero quiero bailar Colores Me gustan los colores De Sarala Baila Sarala Baila Baila Sarala Baila ¿Qué va a tirar ahora? Palosat ¿Z qué? ¿Z fantasma? Ay Dios Por favor Culón Sí van a ser de fantasmas Siempre Presa espectral No te asustes No te asustes No te asustes No tengas miedo Por favor Culón Por favor No tengas miedo Tengo que tenerle miedo También ¿Qué pay? Por favor Culón En la punta De lo velesco Culón Dios santo Ay me mordí Me dolió No ¿Por qué Haces eso? Me quedé Una buena Serviosa A ver ¿Qué ponemos? Cúrelo Cúrelo Con todo su amor No pasa nada Es que si viento así hago Es lo mejor que puede hacer Poco de energía Ya fue Lo estás preparando Para luchar No Igual ya lo matamos Sí 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 Jejeje Ay Dios Y sin bajas Gracias Caramelo No te pongas a bailar Babita Es tu enemigo El ataque especial De Babita ha aumentado Pero lo confundió Pero lo confundió Pero ahí nunca se confunde No era el momento De confundirse Babita Ahora Pájaro osado Evita el ataque Y se sacó vida Quiero ver si se Y me subió el ataque Y no le hace Ni un cuerno Es súper efectivo Caramelo otra vez No Yeah ¿Cómo le encanta Babita el caramelo? Lo decía camelo No decía caramelo Caramelo Le dio caramelo Ya no me quedan Dedos para morder Metís su mano Oh encima todo el trono Vamos Siéntese en el trono Cucuy salvaje Ha aparecido Desde ahora Eres el vigente campeón De la liga Pokémon No Bueno Lo serías De no ser Por un pequeño detalle Aún te queda Un último contrincante Que vencer Y el entrenador Que te espera Soy yo Por supuesto El pequeño Cucuy El pequeño Cucuy Era Tilo Viste Que no se esperaba Al final A la liga No La guinda del pastel Para tu recorrido Se pone loca Ella no le dio venir No puedo creer Que sea Cucuy Me he quedado Me he quedado chachis Chachis Lo único Que es Súper efectivo Contra Snorlax Era pompas Eran los ataques Lucha Hay que mandar El cuerpo No 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 Pompas Cállese No hagas esos chistes Negros Horribles Con la mosquita En su ojita Que se envenene Que se envenene Que se envenene Oh Sacó la mitad Que bien Y con otro Le sacarás la otra mitad Yo creo que si Hacele crítico Babita Snorlax Era el que más miedo Me daba Vamos Vamos Babita Vamos Babita Babita fue el que más luchó Por favor Está como una castañana Y eso Raya Raya Responda Tenga Un momento Que evita El movimiento Dios de santo Dios de santo Vamos Por favor Hidrobomba Hicele a un Z Es una tercera evolución Esa cosa Atacamos primero Igual No pudo creer Creo que hemos tenido Que hacer un Z Manto espejo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De acero Tierra Le hace mucho daño Le tiene que hacer mucho daño ¿Cómo puede ser que le sacó tan poco la hidrobomba? Pero este es un Z Lo tiene que terminar Sí Vamos Pruebe con Zumbido Por favor Por favor Atacamos primero Crítico No Sobrevivió Y fue un golpe crítico Ay Dios mío Pero le bajó algo La defensa especial La defensa especial Pájaro gozado Ay no 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 me gusta nada No No Chupa sangre No 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 puedo creer No puedo creer No lo puedo creer Estudió No puede ser Estudió de nivel Estudió de nivel Evoluciones Dios santo Ahora Se ha convertido En un dios En un dios Hada Horrible Le quedó Chupa sangre Tiene robustez Chupa sangre Usó robustez Ni netales Eh Creo que ahora Es Babita A ver Pone Así Así que Un veneno Un veneno Lo tiene que hacer Pelota Pero a ver Como aguantamos El ataque del Ventisca Lo evitamos Lo evita Velo sagrado ¿Qué es lo que hace Velo sagrado? Ah No le podemos Bajar las estadísticas No te vamos a bajar Las estadísticas La vida te vamos a bajar Sí Ganamos El último Sí Ya está Ya está Ha perdido Profesor Kukui Ha perdido Dios santo Kukui Hijo De tu De tu mamacita Presentamos Al primer campeón De la liga Pokémon de Alola Huert Vamos a dejar Con ostancia Para la posteridad De tu nombre Y el de tus Pokémon Uy Foto 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 Enhorabuena Por convertirte En el primer Campeón De Alola Uy El chico Es que poderosa Escolita Nivel 75 Chapa Sangre Nivel 26 Pompas Muerto Babita Nivel 76 Nicolás Con Nivel 75 Colón Con Nivel 75 Por más Que casi no peleó Vamos todos No importa Pero Pompas Aparece Aparece Igual No importa Que esté muerto Míralo Míralo Que tierno Ahí Míralo Y tan bonita Ay Pompas Te amo Pompas Matador de cajunas Babita Amador de los colores Nicolás El que retrasó en evolucionar Culón Con su tremendo tumbao Y colita Con su Pulla Pulla Y chupa sangre Con su Uro de vida Su Uro de vida Y cumple Que falta Poplio Pero bueno No importa Falta Alberto ¿Cómo se lució Babita? Babita fue El Pokémon Del equipo Fue Mirá que Últimamente No había estado Resaltando demasiado Pero tenía que llegar A la liga Tenía que llegar Al punto Al punto Máximo Mirá lo que es Conseguimos Ganar la liga Con Con los mismos Pokémon Casi Excepto por Tentacruel Tentacruel Sí Tentacruel Vino después De Alberto Pero ahí están Ahí están Todos llegaron Vivitos Y coleando Nota Pompas está ahí Vivito y coleando Es el espíritu Es el espíritu De Pompas En la foto Ay Son tan tiernos Podría verlos Toda la noche Perdón Ahí vamos Uy el sello Los invito Se pusieron sus coronitas Algo ¿No? Sí Fuera de acá Largo Tú especialmente El gordito El gordito Alárgate Te has hecho Con un merecidísimo hueco En el En el hall de la fama Nunca gané una liga La primera vez Nunca Nunca me dijeron Estas cosas Yo terminaba Mis juegos Dentro Pokémon Nunca había ganado Una liga No Me quedé paralizada De la emoción Pues Que comienza La fiesta ¿Qué? ¿Qué? Es igual que Tilo ¿Quién? Soraya Soraya ¿O el Gladio? Mira a Gladio Gladio lleno de ira Está recontenta Lilia Y se va Ese también Era uno Fuerte Que a seguir Bailando Con pertenimiento Están haciendo Todos ¿Qué es eso? El paso de Huerto Cada uno Hace el suyo Guzmán No es Guzmán ¿Qué es el papá de Guzmán Allá atrás? No Pobre Invíteno a la fiesta Qué malvados Son re discriminadores ¿Viste? Como él no tiene Todo el estadio Todo eso de cajona Claro Él no tenía nada Él tiene que estar Ahí en medio Él tenía que estar En el alto mando En serio Qué malvados Bullying A ese papá de Guzmán Que no es el papá de Guzmán Es el papá de Guzmán Es el papá Créeme Lo sé por buena fuente Tilo me lo contó No es igual Soraya y Tilo Son una pareja perfecta Ah Mira Son los más felices Vamos A bailar A bailar Ah mira A bailar Babita Está bailando ¿No habíamos hecho nunca El Zeta Veneno? Ah no Aquí en estreno Zeta Veneno de Babita Para ti Tapuco Diluvio corrosivo Sumérgete en mi veneno Lo mató de un solo golpe Che íbamos a capturarlo Que se vaya al cuerno Al diablo contigo Tapucoco Al diablo contigo Tapucoco Y me costó mucho decirlo Y no va a volver a pasar Y lo dijo despacito Ajá ¿Qué? Qué risa ¿No? Tilo ¡No! ¡Word! ¡Word! ¡Ya llegué! ¡Es muy fuerte! ¡Word! ¡Tenemos que irnos ya mismo! Es muy fuerte dice ¿Qué ocurre Tilo? Ah perdón Qué mal educada Buenos días ¡Word! ¡Es horrible! ¡Word! ¡Es súper fuerte! Yo desplegaré con más detenimiento La próxima vez que nos veamos Pero ahora Tengo que llevarme a ¡Word! Vamos Word ¡Rápido! Si no nos damos prisa El barco zarpará Antes de que lleguemos ¡Vamos! ¡Word! ¡Word! No hay tiempo Parece que me entera Tilo se calla una piedra Pero bueno No nos habían dicho nada Tilo está hipoteando Tilo ya está decidido Ahora El deber me llama encanto Tengo que ayudar a mi madre a curarse Y sobre todo Tengo que hacerlo por mí Pues al final Me he quedado Sin decirte Las cosas que te quería decir Lilia Lilia Yo te amo Lilia También amo Soy la luz de mi vida Lilia Llévame contigo En tu bolsillita No te voy a ocupar Espacio Ni me vas a notar Lilia Por favor Bueno Te envío recartes Lilia Seré la cosa Estadero funcionado Más enamorado Que tengas Lilia En tu vida Te mandaré Todos los días Pondré que investigadora Mirarte Todo el tiempo Ya verás Qué larga Que va a ser En verdad Que sí estaba Enamorado De Lilia Oleré Los cabellos Que te corté En secreto Todos los días Los pañuelos Que tiraste Los tengo ahí En la cajita El barco Tiene que ser rosa Para comender Con Lilia Ahí se va Ves ni siquiera La salud Aguerta Entonces ya no Vamos a verla Más a Lilia Pues parece que no Ay pobre Tilo Está llorando Tilo ¿Estás llorando? Sé cómo te sientes Pero ahora No es el momento ¿Eso es verdad? Creo que es hora De que vaya A ver a mi yaya Bueno Ahora toca Volver a casa Nuestras familias Nos esperan Nuestras familias Y amantes Amantes Director Shigeru Omori Mira Shigeru Omori Parece una chica Parece un miau Shigeru Omori No Shasuke Tamada Parece un miau Mira que feliz que está Takao Uno Como Kukui No Dice director gráfico Shigeru Omori Como Wart Gracias por llegar hasta aquí Si te gustó el video Dale me gusta Y compártelo Y si no te quieres perder Ninguna aventura Suscríbete Te recuerdo Que nuestras redes sociales Están en la descripción Hasta el próximo capítulo